hola buenas soy david ortega y en este vídeo te voy a explicar las mejoras que necesitas hacer para tu impresora 3d clarity ender 3 y nada después de algunos meses trabajando con mi implora 3d clarity ender 3 que por cierto te dejo aquí arriba en la esquina superior izquierda de este vídeo una pestañita para que vayas a ver el vídeo donde hablo de ella pues he decidido crear este vídeo con mi top de mejoras para la empresa en del 3 y así mejorar el acabado de las piezas y antes de nada decir que aunque la empresa ya imprime perfectamente desde el primer momento unas simples mejoras a la misma hará que imprima mucho mejor y además conseguiremos que haga un poquito menos de ruido cosa que este implora realmente pues hace mucho ruido la verdad pero antes de empezar decirte que para seguir subiendo este contenido al canal pues ya sabes que suscríbete de a like y comparte el vídeo con tus amigos así que nada dicho todo esto pasó a contaros las mejoras que yo he hecho a mí en del 3 y que una vez agregadas limpiar además de reducir bastante el ruido ha mejorado mucho la calidad de las piezas decir que todos los enlaces de compra y los enlaces para descargar los diseños de zinc y verse están en la descripción de este vídeo así que si quieres pues ves parando el vídeo y varien pasis yendo a la descripción para ir pinchando uno por uno y así puedes ir comprando y también ir descargando pues el diseño que para algunas mejoras pues hace falta unas piezas que hay que imprimir vale además os aviso de que ya he abierto mi tienda online en la que podrás comprar desde componentes eléctricos hasta impresoras 3d con un 10% de descuento en tu primera compra y el envío gratuito para pedidos mayores a 60 euros así que también te dejo digamos el enlace aquí en la descripción del vídeo vale pues la primera mejora es agregar a la impresora unos telesmoother vale que agregar unos telesmoother pues a los motores paso a paso mejorará nuestra impresora reduciendo la vibración y el ruido por lo que quitaremos los posibles problemas de piel de salmón además de otros problemas relacionados con la calidad de la superficie es decir que el precio de los cuatro telesmoother ronda los 12 euros que puedes comprar desde amazon y que los podrás incorporar a la propia electrónica de la ender 3 imprimiendo una simple pieza desde zingivers el alimentador que viene con nuestra ecrality ender 3 es de plástico y aunque tengo que decir que no es malo se puede mejorar colocando uno totalmente metálico además la mejora al ser de metal evitaremos que se parta cosa que sí he visto pasar a algunas personas con el alimentador metálico no sólo mejorará la estabilidad del filamento sino que también servirá si queremos imprimir filamento flexible esta mejora la puedes adquirir también desde la cd de amazon que está en la descripción de unos 12 euros y decir que es un kit que viene todo incluido además además de algún que otro raccord sustituir el tubo original de teflón por el tubo bowden de capricorn facilitará la impresión en nuestras impresoras 3d ya que el tubo tiene un diámetro interno extremadamente preciso por lo que el filamento pasará sin ningún tipo de problema y totalmente ajustado al tubo además este tubo mejorará las impresiones de filamento flexible el tubo también está disponible en amazon por unos 16 euros la longitud del tubo de decir que es de 1,2 metros porque tendrás que partirlo en él en la dimensión que tú necesites así que también te puede servir para varias impresoras porque al fin al cabo 1,2 metros pues es bastante digamos el largo del tubo muelles endurecidos para la cama caliente cambiar los cuatro muelles de la cama caliente de la clarity ender 3 hará que mejore la calidad y la estabilidad de la impresora 3d además con estos muelles tendremos la oportunidad de imprimir a mayor velocidad el precio de los muelles está sobre los 10 euros amortiguadores para los motores otra otras mejoras para la impresora clarity ender 3 es instalar unos amortiguadores para los motores y así evitar vibraciones y ruidos estos amortiguadores son capaces de reducir entre 5 y 10 decibelios el ruido de los motores pero que conseguiremos una muy buena mejora sonora además el kit viene con unos disipadores para como su propio nombre indica disipar el calor de los motores y así mejorar su rendimiento el precio de este kit está en torno a los 16 euros y que puedes comprar desde amazon decir que esta mejora necesita la impresión de varias piezas ya que como podrás comprobar al instalar los amortiguadores los motores quedan separados de su posición real por lo que necesitas imprimir piezas desde zingivers que como ya sabes tienes enlaces en la descripción de este vídeo guía para el filamento para esta mejora necesitas imprimir tan solo dos piezas disponibles en zingivers la instalación es realmente sencilla que podrás hacer en unos pocos minutos ventilador de la electrónica esta mejora es bastante necesaria y aunque no mejoren nada las impresiones si mejora la seguridad de la impresora ender 3 ya que con esta pieza instalada evitaremos que se nos pueda caer algún tornillo u objeto no deseado dentro de la de la electrónica de la impresora 3d clips para el cable la pantalla lcd con la impresión de estos clips haremos que el cable que va desde la electrónica a la pantalla lcd de la impresora clarity ender 3 esté mucho mejor colocado además que visualmente la inversora se que se verá mucho mejor estabilizador para el eje z cuando termine de montar la impresora 3d ender 3 me di cuenta que el usillo del eje z por la parte superior quedaba sin sujeción alguna por esta razón buscando por cien divers encontré un diseño para estabilizar dicho eje y así mejorar la calidad de nuestras impresiones para esta mejora necesitas comprar un rodamiento 608 guión 2 rs y dos tornillos m 4 x 10 para sujetar la pieza ahora una vez instalada en su sitio evitaremos que el husillo se mueva o tiemble más de lo debido otra mejora realmente necesaria es mejorar el ventilador de capa el que trae se podría decir que pierde bastante flujo de aire por lo que imprimiendo la siguiente pieza desde zingivers haremos que el flujo de aire esté mejor dirigido a la pieza y así conseguir un buen enfriamiento de la misma tensores para las correas de los eje x e y otra mejora súper importante es agregar unos tensores para las correas de los ejes x e y tensión a las correas nos proporcionará una mejor calidad al acabado de la pieza y al sonido en sí cuando tensionamos los ejes x y y nos dará una mejor calidad de impresión 3d con estas mejoras para la impresora clarity ender 3 haremos que la impresora 3d tenga un acabado mejor además de conseguir que haga menos ruido el problema es que para alguna de las piezas necesitarás cambiar tornillos por lo que te recomiendo que compres el kit el tornillos de amazon que te dejo en la descripción y nada este ha sido mi top de mejoras que necesitas hacer a tu vender 3 para que el acabado de las piezas sea totalmente perfecto y también ya sabes que si te ha gustado el contenido pues suscríbete de la like y comparte el vídeo tus amigos además te recuerdo que ya he abierto mi tienda online en la que podrás comprar desde componentes eléctricos hasta impresoras 3d con un 10% de descuento en tu primera compra y el envío gratuito para pedidos mayores a 60 euros así que nada dicho esto pues un saludito bye bye y nos vemos el siguiente vídeo chao